Los bañistas no sólo deben estar atentos a las serpientes en las dunas de arena del parque estatal de la isla Galveston, sino también a los cerdos salvajes. ¿Cómo es esto? El parque publicó a través de Facebook advertencias sobre estos, sus más recientes visitantes. Piden que si ven cerdos salvajes, mantengan la distancia y notifiquen a un guardabosques. Ellos están migrando precisamente a esta zona, pues a buscar alimento. Así es que tómelo en cuenta si va a ir por esos días.